Contigo yo me siento Washington, Washington, Washington High Contigo yo me siento Washington, Washington, Washington High Contigo me siento Washington, yo me siento high se lo sueño en tu mundo Yo podé entrar pero yo eré diferente a todas las mujeres Que tu tienes su agueón, que toditas ellas quieren Que, quieren, quieren, quieren que tu tienes su agueón Que toditas ellas quieren Que, quieren, quieren, quieren que tu tienes su agueón Que todita ellas quieren, te juro, monta la lenta, tú estás de machada, ratata Lo único malo que tú eres es una gotiza, no le pares y échate pa' casa Tú eres mi presidente y dame una resaca de gracia Contigo yo me siento Washington, Washington, Washington Contigo yo me siento Washington, Washington, Washington Dicen que estoy loco de casco, es que cuando estoy contigo me siento borracho Ellos montan pipi, ellos montan pila, pero yo me estoy peor Y que tú me pegas pues no, pero yo no lo veo Y no lo piense mami que no vamos a terminar contigo, no me siento Washington Yo me siento high, contigo no me siento Washington Yo me siento high, yo me siento high, yo me siento high Contigo yo me siento Washington, Washington, Washington Contigo yo me siento high, contigo yo me siento Washington Washington, Washington, Washington No bulto papá, mi chay y el negro en la casa Big Daddy's Music, esto salió de aquí De donde uno van a estudio, riden en la mezcla Domingo Sport, donde está la verdadera grasa Javier La Parra, Giancarlo's Music Anthony Frest de lo mío, DJ Volanta Controlando todo, el Eñer La niña Rodríguez lo controle El Árabe Negro en Augusto, llegale a todos Contigo yo me siento guaranteed Contigo yo me siento High, 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 high